¿Qué es el Salmo 14? Con ligeras variantes, el Salmo 14 es casi igual al Salmo 53. Comienza calificando a alguien que niega la existencia de Dios como un necio. No porque no sea lo suficientemente inteligente para entender a Dios, sino porque simplemente lo rechaza. Y Él lo dice en su corazón, es decir, en su mente. Es posible que no lo haya dicho a otros, ni que haya tomado tal posición de forma abierta ante el mundo, pero esta idea ha aparecido en su mente y tal pensamiento, ya sea por creencia o por deseo, será la base de su conducta. Actuará como si tal fuera su creencia o su deseo. Este necio se contrapone con el entendido y sabio que sí busca a Dios. Otra idea contrastante está en el hecho de que, aunque el hombre quisiera olvidarse de Dios, Dios nunca se olvida del hombre. Siempre lo está observando desde los cielos. Vemos aquí la necedad del hombre que niega a Dios. Lo ha llevado a corromperse y a practicar cosas verdaderamente abominables. Se enfatiza que esto es algo generalizado cuando dice que es un problema de todos, es decir, de toda la humanidad. Pablo va a citar estos versículos para indicar que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Para decir que todos se han corrompido, en el Salmo 14 se usa una palabra hebrea que describe la leche cuando se echa a perder, para indicar un estado de descomposición en las personas sin Dios. Con estas palabras, David no quería decir que no hubiera alguna clase de bien humano en el mundo, sino que la raza humana caída no hace el bien de forma natural, y que aunque lo hiciera, este bien solo estaría contaminado, mezclado con el mal y el pecado. En otras palabras, nacemos con la voluntad y la tendencia de hacer el mal por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, y esa es la razón por la cual nadie puede alcanzar la salvación con base en sus propios méritos. También, en el versículo 14, se muestra que el no invocar a Dios y el oprimir al pueblo van juntos, es decir, indica las raíces de la injusticia. La negación de la existencia de Dios lleva al despliegue de innumerables injusticias, múltiples formas de idolatría y suscita diversas clases de aberraciones. David pregunta, ¿no tienen discernimiento todos los que cometen maldad? Pareciera como que los que hacen iniquidad son fuertes, que el pueblo de Dios ha sido abandonado a los necios de este mundo. Sin embargo, el mismo David da la respuesta cuando dice, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Aunque el enemigo busca frustrar los planes del pobre, el malo se ve frustrado en sus intenciones, sus deseos no se han cumplido, y existe una sola explicación de la impotencia de los poderosos y la fuerza de los débiles, a saber que Dios es la fortaleza y la esperanza de su pueblo. Eso es para todos, para todos los que lo aceptan y creen en él. Vamos a orar. Señor, en un mundo injusto, en un mundo desigual, ayúdanos a aceptar tus promesas de fortaleza, de compañía, de perdón, de gracia, de asistencia, para que todos podamos tener al alcance de nuestra mano la seguridad de tu presencia, compañía y conducción. Bendícenos a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.